Imposible no tener hype con el nuevo Mortal Kombat 1, el cual en el día de hoy nos reveló su primer gameplay trailer. Este primer vistazo a la jugabilidad, mecánicas y apartado gráfico vino cargado con montones de cosas secretas y detalles que nos van revelando poco a poco parte de la trama con la que contará este título. Dicho gameplay se presentó en el Summer Game Fest, quien junto a la participación de nuestro querido Ed Boon, nos dejaron en claro que este nuevo reinicio de la franquicia traerá montones de sorpresas para nosotros los fans. Si aún no viste el trailer de Mortal Kombat 1, en la descripción te dejo una video reacción que hice en mi canal secundario para que de esa forma reacciones junto a mí. Y luego que ya hayas terminado de verlo, puedes regresar a este video para enterarte de todos los detalles. Así que, amigos y amigas, pónganse cómodos, relájense porque estamos a punto de analizar el gameplay de Mortal Kombat 1 para conocer todos sus secretos. El trailer comienza en primera instancia con la aparición de Sub-Zero y Scorpion, llegando a una especie de restaurante barra bar, en donde se encuentran con Kung Lao y Raiden. Y sí, las dudas que teníamos del primer trailer se despejaron por completo, ya que este luchador que vemos en pantalla es el mismísimo ex dios del trueno. Luego de un primer encuentro no tan amistoso entre los ninjas y los monjes, la batalla comienza, dejándonos ver las primeras pinceladas de lo que será el sistema de combate, debo resaltar que por lo que vemos a lo largo de este gameplay, en temas de jugabilidad, las peleas se vieron bastante fluidas y armoniosas, a diferencia de otras entregas en donde en ciertos momentos, como luego de terminar algunos combos o hacer ciertas habilidades en específico, la jugabilidad se sentía como un poco tosca, aunque es muy pronto para darle el visto bueno. De momento, me gusta mucho lo que se ve. Luego de esto, vemos la aparición del dios Liu Kang, quien al parecer envió a Scorpion y Sub-Zero a reclutar a sus dos antiguos aliados. Acá podemos confirmar no solo que los dos ninjas han terminado su eterna rivalidad perteneciendo a un mismo clan, sino que por las palabras textuales del mismísimo Ed Boon, quien habló luego de la presentación del gameplay, confirma que Hanzo Hasashi y Bi-Han son hermanos, aunque no sabemos si estos seguirán siendo sus respectivos nombres. Esto la verdad le da un giro a la historia bastante interesante, que si bien ya los habíamos visto trabajar en conjunto, de igual forma será muy interesante ver como los dos rivales más mortales de toda la saga, ahora comparten lazos de sangre. Podemos ver también algunos ninjas que serán parte de su clan, lo que me deja con la duda de que, si ya no son los Shirai Ryu ni los Lin Kuei, ¿qué nombre tendría su clan ahora? ¿Tú qué crees? Comenta acá abajo un nombre que te parecería estar a la altura de estos dos grandes maestros. En todo esto Liu Kang dice que aún debe seguir reuniendo a otros campeones, y en eso llegamos a la lujosa casa de Johnny Cage, quien es visitado por un viejo guerrero que todos conocemos muy bien, Kenshi. Al parecer Kenshi se adentra a la propiedad de Johnny, al enterarse de que el actor tiene como trofeo la espada Sento, espada que le pertenece a su familia y por lo cual comienza este brutal enfrentamiento. Como dato curioso, me pareció que Kenshi se asemeja mucho a Cole Jung, el protagonista de las recientes películas de Mortal Kombat. Algo muy llamativo a la hora de ver la pelea de Kenshi, es que este no parece estar ciego, tal vez seamos testigos de su ceguera a lo largo de la historia, ya que como vemos en la presentación de parte de este roster, al final de la presentación de Ed Boon, podemos ver que Kenshi vuelve a portar su clásica vestimenta con esa característica cinta roja que cubre sus ojos. No puedo dejar pasar tampoco la oportunidad de elogiar enormemente lo bien detallado y hermosos que se ven los escenarios. Se nota que se ha hecho mucho énfasis en el apartado gráfico y no por nada se decidió sacar este juego solo para las consolas de nueva generación. Seguido a esto, seguro más de un fan, dejó salir una sonrisa luego de notar que volvieron los X-Ray, que lamentablemente tendré que censurar porque si no YouTube no se arruina la fiesta. Lo que sí pude notar, no solo tendrán ese efecto de radiografía en donde veíamos como los huesos se rompían en miles de pedazos, sino que ahora parecen hacer una fusión con los Fatal Blows de la onceava entrega, lo que nos da una visión muchísimo más detallada del daño que le estamos aplicando a nuestro oponente. Luego de ver esta batalla, vuelve a ser su aparición Liu Kang junto a los dos ninjas, en donde vemos que al final Johnny pudo someter a Kenshi y lo dejó amarrado a una silla. A continuación el tráiler nos sigue mostrando más escenas de combate, esta vez entre el espectro y el dios del fuego Liu Kang, pero lo más importante es que comienzan a aparecer los Cameo Fighters. Con la información revelada desde el anterior tráiler, ya se nos había mencionado el concepto de Cameo Fighters, los cuales especulábamos que serían como personajes de apoyo que nos ayudarían cuando los llamamos. Y no estábamos equivocados, ya que al igual que juegos como Marvel vs Capcom, los Cameo Fighters servirán de apoyo para liberarnos de ciertos combos, haciendo breakers o golpeando en momentos específicos para hacer combos más elaborados y largos. Luego llegamos a conocer un poquito más de la historia, ya que los héroes son llevados a lo que creo yo es una renovada academia Wu-Shin, la cual como siempre ocurría, se entrenaban a distintos monjes para pulir sus habilidades en combate, y así tener un representante para la tierra en el torneo de Mortal Kombat. Allí es donde entrenaron Liu Kang y Kung Lao. Ahí vemos a Raiden y Kenshi ya con uniformes de Shaolin, y esto es lo que les dije que nos confirma que este personaje es realmente Raiden, ya que no solo lo nombran con su respectivo nombre, sino que también, y para mi sorpresa, conserva habilidades de trueno y relámpago. Para la siguiente escena vemos a Melina, quien parece estar atada a una silla y encontrada por Kenshi, quien no lleva puesta la cinta en sus ojos, y lo que hace más fuerte esa teoría de que veremos cómo pierde la visión en el título. De fondo escuchamos un diálogo entre Kitana y Melina, quien le dice que tiene una enfermedad y que si la descubren, la cazarán, a lo que Melina le contesta que ella solo quiere arrebatarle su trono. Acá nuevamente confirmamos otra teoría que teníamos desde antes, en donde se rumoreaba mucho que Melina era la reina de Edenia, mientras que su hermana Kitana tal vez servía como asesina y su guardia personal, algo así como la relación que tenían Jade y Kitana en la anterior línea de tiempo. Vemos cómo Melina a continuación desarrolla una dentadura Tarkatana, lo que es bastante raro y muy distinto a la línea original, en donde fue creada con partes de Tarkatanos en los pozos de carne por obra de Shang Tsung. Habrá que esperar más para saber cuáles serán los verdaderos orígenes de Melina, pero algo es seguro, y esta no será la única que tenga cambios tan abruptos en su historia. Ahora, quisiera hacer un pequeño inciso para hablar un poco más sobre los Cameo Fighters, ya que me parecieron bastante interesantes y una de las cosas más llamativas del gameplay. Podemos ver que tuvimos un total de 7 cameos, entre los que estaban Jax, Sonya, Kano, Striker, Kung Lao, Sub-Zero y Goro, todos ellos con sus clásicas vestimentas, lo que da juego a que aparezcan una cantidad absurda de luchadores en pantalla. Imagínense todo ese repertorio de combatientes que habrían para agregar, y si a eso le sumamos que cada uno contará con distintas skins, estamos hablando de una de las mejores incorporaciones con las que contará este título. Al mismo tiempo, no quiero pasar por alto los escenarios, que como ya les mencioné, se ven increíbles, pero entre ellos pudimos ver algunos muy interesantes. Primeramente, el primer bar-restaurante que tendrá su versión de noche y de día, la Academia Wu Shi, en donde me llamó mucho la atención esta estatua de fondo, ya que se parece mucho al Maestro Borreicho. El escenario de The Living Forest, el cual notamos que es este, ya que vemos que los árboles poseen caras como los de las clásicas entregas. Un escenario que parece ser en Edenia, y lo curioso es que ninguno de ellos parece tener, aunque sea de momento, interacciones de entorno. Recordemos que en las últimas entregas de Mortal Kombat, el entorno nos dejaba hacer desplazamientos, o a veces interactuar con ciertos objetos para ayudarnos en el combate, pero aquí parece que ninguno de ellos contará de momento con nada. Para finalizar con lo visto en el Summer Game Fest, Ed Boon agregó entusiastamente que habrían muchísimas más sorpresas, relacionadas con viejos conocidos, con apariencias alternativas, escenarios, etc. También agregó que para la skin exclusiva que tendrá Johnny, en donde tendrá la apariencia del actor y artista marcial Jean-Claude Van Damme, este no solo prestará su apariencia para la skin, sino que también le dará voz al personaje. Y por último, acá te dejo también un pequeño vistazo a lo que es la pantalla de selección de personajes, lo cual me llamó muchísimo la atención, ya que nada más seleccionar un combatiente, al instante saltaremos a la batalla sin pantallas de carga de por medio. Y con esto, mis amigos, llegamos a lo más resaltable que nos dejó este increíble trailer gameplay de Mortal Kombat 1. Si por esas casualidades te enteraste o viste algo que yo no haya remarcado en este video, por favor anótalo acá abajo en los comentarios. Estaremos atentos a más actualizaciones de este título Mortal Kombat 1, y recuerden, pueden seguirme en mi canal secundario también, en donde no duden que haremos el modo historia y traeremos muchísimas peleas de este título. Puedes comentarme también acá abajo qué te pareció este gameplay trailer, qué cosas te gustaron y qué cosas no tanto. Por último, si les gustó este video, agradezco enormemente, como siempre, que le dejes tu manito arriba, que lo puedas compartir con más fanáticos de la entrega. Tienes mis redes sociales ahí abajo también en la descripción, y por último, activate esa campanita para enterarte de cuando estaremos subiendo próximo video, y suscríbete. Muchísimas gracias a todos por ver hasta acá, un gran saludo para ustedes. Chao. Chao. Chao.